El snap, ahí está bien puesto, nada más este que ustedes decidan y el desmadre se forma el chido Se llama Bienvenidos a la Locura y dice así ¡Los llaman muertos! No me quise quedar atrás en esto de la escasa de José Y este vino no se va a acabar Ahora lo pensamos y se radionan Bienvenidos todos a la locura Vivimos en la tierra, pero estamos en la luna Ninguno de nosotros tiene miedo a la aventura Seguimos adelante, aunque censura Así que este vino es para los que no Seguimos decorador, seguimos ganando por mi canción Y dice por mayor, también se puede coir Haga beso por más y seré por más ¡Báil a ver! ¡Infruta de tu hogar, carnal! ¡Saludos! Saludos a la calle para el inspector Los cuernos de arriba parecen tacor Nunca nos sirven por lo dijo Araclan Y un nuevo curapa y un capa Haciendo tu, 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 no hay peligro casero No tome el pico, no tome el puñetero Donde esta barba negra bailando desplop La puerta de Yeti, fuerza roja ¡Arriba, barba! ¡Arriba, barba! ¡Arriba, barba! ¡Arriba, barba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, cabrones! ¡Arriba, barba, barba! ¡Arriba, barba! Yo, tirudo y toda la banda El patisto haciendo escala Resistencia a patir un rojo Voy yo, voy Lumpiendo protéras a los patrolar Y no me quise quedar atrás En esto bien es que acá Vamos a andar, y este ritmo No, se va a acabar Ahora lo pensamos internacional Yo, no me quise quedar atrás En esto bien es que acá Vamos a andar, y este ritmo Y no se va a acabar Ahora lo pensamos internacional ¡Suscríbete al canal!